El rey de hoy, inicié grabación ya. Ah, o sea que me vas a mullar a un online, desgracia. Eh, voy a pedir una fácil. Ajá, entre comillas fácil. El rey me AC, vamos a ver que nos sale. Ya lo pedí. ¿Qué es lo que dice aquí? AC, NPC 10, 3 oleadas. Vienen 3 oleadas. En Fortnite aguanto hasta 10, así que puedo soportar 3. Ah, bueno, está bien. ¿Y dónde están? ¿Dónde están pinche mejor al mentiroso? No sé, ya yo los pedí. No veo nada. Aquí hay más árboles que nada. Ahí es donde sí va a valer que eso va a ser donde me vaya a caer y vayan llegando los pinches zombies o lo que sea. Irá mejor aquí por aquí, ahí paso, irá. ¿Dónde estás? Ven. Aquí irá en este pedazo, ahí donde estoy alusando, es donde está la salida para los árboles. Ahí no tienes pinchos. ¿Ya viste? Sí, eso es para yo salir. Ah, bueno. ¿Y la oliva de qué es lo que decía esto? Trae me WI AC Medium... Ah, no, espérate. ¿Qué? AC 10 NPC 3 web, tengo que darle a WI. Trae me WI AC. Espérate, vamos a pedirlo de una vez. Ahora es que lo voy a pedir. Trae me WI. Mejor alto, no me has espantado, me he desgraciado. Sí, WI. WI AC. A la una, a la dos... Se fue. ¿Cómo que se fue? Qué dañado, 500 de escra. ¡Ay, me salvé! Todavía me quiere cobrar 500 de escra ahora, por pedir el evento. Qué bien. Bien. Vamos para el frente. A ver si me lo... Si lo desfaunea del frente mejor. Es que tengo más... Por teoría. Más luces. Ah, está oscuro como quiera. Bueno, vamos para allá. Trae me... WI AC. Event start en 60 segundos. ¿Te salió a ti? ¿Eh? You started a right event. Eh, con 150 balas la haré. ¿Eh? Con 150 balas la haré. ¿Qué es eso? No entiendo. Las balas... Digo, con las balas que traigo... Acabalaré para matar a los zombies o los que lleguen. Ay, ay, no. Déjame. Ven, 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 ven. Te voy a dar la mitad de las mías, de las de... ¿Tú tienes cosas? Eh, no. ¿Qué tú llevas? ¿Eso es bala de pistola, MP5? Ah, agarré una... MP5, de hecho. Ok, esas balas te sirven. 60 segundos y no sé cuántos van, pero van a venir los... ¿Y a dónde? No sé. Tres roliones. Bueno, bueno, bueno. ¿Estamos jugando a Left 4 Dead o qué pedo? Starting. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Eso! ¡Madre! ¡Mátalo! 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 ¡Eso tiene lanzapepos! ¡Qué carajo! ¿Qué carajo pediste? ¡Eso era fácil! ¡No, bache! ¡Nomás me... ¡Nomás me asumo! ¡Chap! Los árboles no los dejan ver. Están de este lado. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡No! ¡C4! ¡C4 y Pepos! ¡Pero míralo aquí abajo pegado el cabrón! ¡WTF! ¡Hora! Estaba ese ninja de ahí. Y ahora viene otra oleada. No, si no vi ningún mendigo bot. ¿Cómo chingar los voy a matar así? ¡No jodas! Todos esos arbolistas me estorban. Tienes que mirar los disparos de donde vienen. Trata de verlos. Ahí viene otra oleada en 30 segundos. ¡Ay, wey! Me van a tumbar la casa. Querías la... ...la pesada, ¿no? Yo estoy lazy. Sí. No, Franky. Necesitamos su ayuda de pro. Franky, conéctese. Ahí vienen otra vez. Ay, 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 ay. Y balas tengo, balas. Ahí viene. Mejora el c***. Muñoz. Me caigo. Ahí está abajo. Y ahora estamos más pa' arriba. Ver. La puerta. ¿No? Mejora el c***. Mi c***. Mi c*** está abajo. Ver. Puerta. Ah, bueno, que brome, me van a tumbar la base. ¿Dónde está el que tiene el otro? ¿Qué es eso? ¿Y este quién? ¡F*** raro! No, a pegar el C4, ten cuidado. Destruyeron una pared, eh. Otro C4. ¿A dónde que están? Del otro lado. Ay, que cabrones, ¿dónde están? Me tiré. Ah, pero ustedes me han estado adentro ya. Ah, no, no están. ¿O sí? Voy para adentro. Están adentro. ¿Te metieron a la casa? Están adentro y mis torretas. Están prendidas. Se supone. Se supone. Se supone. No, no. Ah, mirad lo cual. Están de este lado. Coral, nos están bombardeando De todos lados, cabral De todos lados, cabral Con esto no me acomodo Con mira térmica Dice que ya gané el evento Me dieron mil de scrap Fuiste es el único Fuiste es el único que mató Porque hay uno Ven a lutear Que tienen cosas los bots Verga pinche casa Quedó toda De barata De barata Danfranqui, donde fregases tú Pa' que nos hubiera ayudado No dice nada Pinches bots mamones Nomás recibía hechos Y hechos A mí estas Las balas de pistola Se me acabaron De barata Se ve que el placer Esto hay que cogerse Como mil balas De cada una Una que no los miraba De donde salían Otra que tenemos un montón De árboles Alrededor No sé Voy a necesitar algo Pero Una LR con mira térmica O algo así No de esas no tienes Todavía ¿Verdad? Si La caja que estas tenías Es de Frank Y ahora se quedó bloqueada Yo te fabrico algo Ahora Pero se la quito Un bot Bueno Aquí ya cabé ¿Qué tanto tardan En regenerarse Los pinches árboles Mejoran? O no se regeneran Se regeneran Ni una vez Ah O sea que no duran Para quitarse Me lleva el chavo Eso no me conviene Aquí Yo pensé Que se quedaba pelón Bueno Evento 1 F Mejorar 10 Presa 0 Mira este Quedó Semi vivo Está moviendo la pata No, 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 este hierro